Hola gente, estamos aquí de nuevo en otra parte más de Fallout 3 y como recordáis en la parte anterior nos petaron justo por aquí un yao wey Un puto yao wey que vimos y no recuerdo exactamente donde estaba Pero bueno, yo creo que si que era bajando por ahí Esto es lo malo de estar hablando chaval, que estás hablando y no escuchas si te viene un puto yao wey por la nuca y te peta la cabeza, así de claro Y de sencillo, así que nada, vamos a prevenir Uff, metiéndonos un par de estimulantes en el cuerpo Y esperando que no nos vuelva a ver No vamos a cometer, no vamos a cometer el mismo error que antes Así que lo que vamos a hacer ahora Lo que vamos a hacer ahora es ir rodeando por aquí la zona No me voy a meter para allá, eso está clarísimo Pero clarísimo, no Lo siguiente O sea, acojonantemente claro va a estar esto No, no, que no me voy a meter por ahí, está clarísimo Lo siento mucho, pero voy a huir con una nena De hecho vamos a ir por aquí, a ver si podemos llegar No, creo que no podemos llegar hasta ahí, pero bueno A ver, ¿dónde cojones estaba el yao wey, tío? Es que, es que no me lo creo Es que no me lo creo Vaya, vaya, vaya puto sneaky que nos hizo el cabrón Que no lo vimos ni venir O sea, no lo vimos ni venir A ver, vamos a ir por aquí mismo Si me encuentro con otro, pues... Yo intentaré matarlo, pero bueno Si nos mata, pues habrá que joderse Míralo, ahí hay uno Vale, vale, vale A ver, cuidado Hemos visto a uno Si hay uno, hay más de uno Eso está clarísimo Y no sé qué percepción tienen los ya wey Pero tiene pinta de tener muchísima percepción Un bicho de estos Así que vamos a ir corriendo Sin mirar atrás Y por el borde de ahí de estos No sé por qué Porque sí Aquí habían Raiders No me suena, pero... Conociendo a Todd Howard Seguro que sí Segurísimo que sí Y si no, va a ser pura chiripa, ¿eh? Mira, hemos tenido suerte Parece Uepa, no llego Uf, casi no llego ahí Ahora vamos a seguir Hacia adelante A ver si llegamos esta vez Al refugio 112 Por cierto, no me he puesto cronómetro Ya está Ehm... ¿Esto qué es? Que he visto algo por aquí Y nada Vale A ver No me lo creo Uf Vale ¿Y estos de dónde coño salen, tío? ¿De dónde cojones salen estos bichos? Bueno, estos tíos Ojo que es mejor la de cuero, ¿eh? Vamos a poner la de cuero ahora De armas... Tengo una puta ametralladora Es verdad Vas a pillar Vais a pillar Pero vamos Ojo que están duros de cojones, ¿eh? Contrato de exterminación Eso es lo que os dije en algún otro... En algún otro vídeo Os dije que vendrían tíos de estos a matarnos No sé por qué Pero vienen O sea, no sé qué cojones les pasa en la cabeza Pero vienen Es así de simple Eh... Jugaría que hemos pillado algo Para ir reparando, ¿verdad? Espérate Vamos a coger esta Que tiene silenciador Y vamos a arreglar esta Ahí está Luego la del 32 No puedo, obviamente La pistola láser Sí que debería poder Al menos alguna Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está El rifle asalto también debería Muy bien El de caza debería Pero no Y ya está, ¿no? Vale Vamos a cambiar de arma De hecho vamos a arreglar esto Porque nos está Eh... Haciendo ir pesados Y vamos a pillar el rifle de caza mismamente Y vamos a dispararle Aquí O sea, no voy a ir a por él Que venga, él si quiere Que es el que nos quiere Espérate que tengo que acercarme más, ¿sabes? Porque si no, no le doy Espérate Que tengo que estar al lado suyo para darle Ojo, ¿eh? Tengo que estar aquí para darle, tú Espera que huye, tío ¿Dónde va? Espera que no Es que no le doy, tío Pero qué mierda Ahora viene, ¿no? Uf, no lo entiendo, tío He apuntado como un metro para más arriba de su cabeza Y le he dado En fin Paquete de cigarrillo Estos tíos fuman mucho, ¿eh? Estos tíos fuman demasiado De hecho Y ahora sí que tendrá más Eh... Armadura esta Así que vamos a ponérnosla otra vez No sé por qué vienen a por nosotros, la verdad A ver, vamos a ver la nota esta que hemos encontrado en el cuerpo Eh... Contrato de exterminación Encuentra a MercuriusXXL y enséñale cómo tratamos a la gente que defrauda al señor Tenpenny Ah... Tenpenny, me suena... No será el de Megatón el que quería explotar Megatón El Penny Ah, no, no, no Esto... Uy, vaya lío de la cabeza tengo ahora mismo No, 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 no El Penny en sí es el de Fallout 3 El de Fallout New Vegas Nada, nada No me hagáis caso A ver El puto Refugio 112, tío Es que estoy viendo que me va a venir otro Ya wey o algo así Me va a petar Y así le damos alguna vez Vale, él tiene la mira un poco deshidra ahí Vamos a aprovecharlo Que me ha dado una vez A ver, colega ¿Tú sabías que en el colegio era el puto amo disparando? ¿Tú sabes si es que en mi refugio era el puto amo disparando? A ver Joder, para de moverte, tío Para de moverte Vale, ahí se ha quedado quieto Muy bien Espérate que no le doy, ¿sabes? Hostia, vaya armadura que tiene el cabrón, ¿no? Me da él más veces que yo a él, macho Venga, ya le he quedado Uf, menos mal, chaval Qué pesado Estoy viendo que nos viene algo, ¿eh? Es que lo veo Lo veo O sea, no hay más Lo veo y ya está Tengo que meter a la cegura de energía A ver ¿Qué nos espera por aquí? Una ratatopo Eso es señal de que no hay bichos más grandes Diría yo De que no hay más bichos grandes, ¿eh? Ojo Ahora cuando me sale un puto sanguinario, chaval Y me revienta No sé de dónde va Creo que... ¿Viene a por mí? Sí Vale, vale, bien Ahí le damos Va por culo Vale Estoy oyendo cosas raras Y no me gustan Pero bueno Seguimos Vale, ahí veo un punto rojo Y no sé qué bicho puede ser Espero que no sean putos ya wey Vale, es una mierda escorpión de los cojones Vamos a pirarnos Vamos a pasar del puto escorpión Vamos a guardar Porque me vuelvo algo raro Yo sé que alrededor del refugio este Hay varias ratas topo Vamos a pasar de largo por aquí Pues no quiero rodear la zona Quiero llegar lo antes posible Yo me acuerdo Que al entrar en el refugio este Había ratas topo Ahí está ¿Las veis, no? Pues eso Lo que no me acuerdo Es si había algún bicho más tocho Creo que no Pero bueno Vamos a Cruzar los dedos también Porque es posible Que nos venga Algún Bicho Coño Hay un puto escorpión Tío ¿Pero a qué? ¿Pero qué les pasa a los escorpiones De este juego? Ya que no le doy ¿Sabes? ¿Sabes que me vais a hacer sacar La ametralladora? Hostia puta Chaval Que feo eres Tío No, por saco Falta el escorpión ahora Que pesado, tío Que pesado El puto escorpión De verdad Ahí hay un señor agallas Que lo acabo de ver Supongo que será Enemigo Así que no me la voy a jugar Tampoco Pero bueno ¿Dónde estás? Mira, se pira Vale, de puta madre Uff Hemos llegado Por fin Hemos llegado Dios No sé si ir a matar Al señor agallas ese Nos puede dar bastantes cosas Nos puede dar Por ejemplo Nos puede dar munición Del rifle Del láser O sea que sería conveniente Ir a por él No me lo creo Tío No me lo creo Pero que Si no he visto ningún coche ahí Tío No lo he visto No lo he visto Tío Ningún coche Había un coche ahí Tío Que coche Me cago en todo Chaval Que me convierto en super saiyan Y mato a alguien Tío Estos coches de aquí En serio Hostia Un puto jaguay al fondo Tío Un puto jaguay al fondo Uy Como te esquivo la bala Mira, mira, mira Dispara, dispara Toma Venga Siguiente Uf Esa casi me da por tonto Vamos Ven aquí Uf Chaval Como te la esquivo Uy Que cabrón Tú que me has dado Dos seguidos Oh Holka Vale A la mierda Te vas A la mierda A ver Aquí hay ratas topo Esta de los huevos Que me acuerdo yo Entonces me voy a subir Al mostrador este Y que vengan Venga Una Venga Más Más Se que hay más Se que hay más O sea Que salgan Salid Salid Venga Se que hay más Por lo menos Dos más ¿No? Según esto Pues son enemigos Que hay fuera Ah no, no Están abajo Están abajo De hecho Quieren subir Vamos a pegar esto Quieren subir Y tenemos que darle aquí Para que se abra esto Y ahora van a salir por aquí Bichitos Ricos 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 Venga Salid Vamos Nos faltan Dos más aún Poder Bueno Yo sabía que había Tampoco que hubiera Un puto ejército De ratas topo Por aquí ahora ¿Sabes? Nos falta una Y no la he visto Así que bueno Pasamos de allá Vale Estamos en el refugio 112 Aquí creo que ya no hay enemigos Abrimos Pem 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 Copywriter Jokovsky 94 Venga hombre A tu casa Hostia Me pone muy nervioso Cuando me trae Las alertas estas Tío De verdad Vamos Aquí creo que nos encontramos Con un Con una especie de robot Que nos empieza a dar la data Nada más entramos La verdad es que está en muy buen estado Este Este Refugio Coño que no me sabía Está muy bien estado Por lo que es Bienvenido al refugio 112 Residente Según nuestros sensores Has llegado con un retraso De 202,3 años ¿De qué nos sobrará De 200 años? Facilitado por Poltec Antes de continuar En caso de extravío del traje Estaré autorizado A facilitarte Uno nuevo O sea Una vez vestido Baja las escaleras Hasta la planta principal Con el fin de acceder A la tumbona Que te hemos asignado O sea que si lo vendo Me das otro Y así sucesivamente Hasta que me arte Más o menos Más o menos lo que dice Vamos a ponernos el Vamos a ponernos el de esto Y vamos a quitarnos el arma Porque confiamos con este En este tío lo confiamos ¿Ya está? Vale Pues vamos Ahora hay que colocarnos En nuestro asiento En el asiento Que nos han Seleccionado O sea Nos han Preseleccionado Entonces El asiento Nuestro Este no es Porque hay un tío Este no es Porque hay un tío Este sí que puedo ser De hecho es este Vale Subimos ¿Qué nos pasará? Hmm Please stand by So fast Pick Pick Uff Ha pasado algo ahí ¿Eh? Ahí ha pasado algo Yo no digo na Yo no digo na Tranquility lane Si señor Hola ¿Qué tal? Hostia Hola Ojo que soy un Hola Creo que deberías ir a hablar con Betty Te está esperando en el parque infantil Creo Tengo que ir a hablar con Betty Con Betty eh Con Betty Terminado A ver que tenemos por aquí Bribón Comprensión Educado Puño de hierro Afortunado Tiki taka Tiki taka El tamaño importa Dijimos que la tenemos que coger también Gorrón Con el extra gorrón Encontrar bastante más munición En los contenedores de lo normal Esta es muy buena De hecho vamos a coger esta casi ¿Eh? Mulo También es muy buena Cargar con 50 kilos más de peso Vamos a pillar gorrón de momento Y la siguiente Y la siguiente Mulo Y la siguiente Armas grandes Buzón Nada Eh bueno Vamos a hablar con la chica esta Que nos ha dicho que tenemos que hablar Este perro Este perro Ya veréis Ya veréis Anda Alguien nuevo con quien jugar Que suerte tengo últimamente No me digas Estaba empezando a aburrirme Ya verás que bien nos lo pasamos Pues no sé ¿Qué aspecto tiene? Y él también está aquí ¿No es cierto? Coramba Es tu padre ¿Eh? No tenía ni idea Esto le da un punto más de diversión Vamos a jugar O sea que está aquí ¿no? Ya sabía Es un juego de lo más sencillo Lo único que tienes que hacer Es conseguir que Es Vale tenemos que hacer que Timmy ¿Dónde estás Timmy? Timmy Timmy ¿Qué puedo hacer por ti chaval? Nada ¿Dónde estoy? Qué cachondo Tranquility Lane naturalmente ¿Estás en tran... ¿Qué puedes contarme? Eso me... Me da pela tío Lo que me diga este tío ¿Qué es esto? ¿Una asomación informática? Me parece que has pasado demasiado tiempo Con la nariz metida En esos puñeteros cómics Ya Vale Eh... Timmy Vete para la colega Vamos a hablar tú y yo Hola soy Timmy ¿Quieres...? Eh... He oído que tus padres se divorcian por tu culpa ¿Qué? Vamos ¿He hecho algo malo? Lo siento Timmy Pensé que debías saberlo ¡No! ¡No! ¡Mi mamá y mi papá! Pues chaval ¿no? Que no Que era broma tío Que era broma tío Escúchame Era broma tío Escúchame Mírame, mírame la cara Mírame la cara cuando te hablo ¿Me miras a lo que no? Vale, da igual Vale Ya hemos hecho llorar a Timmy Pobrecillo Ahora tienes donde está nuestro padre Sí, sabía que lo... Que me quito mirar A salvo Puede que llegues a verlo Yo en tu lugar estaría... Además Ya basta de preguntas Quizás retomemos este tema más tarde Pero... Ve a visitar a los Rockwell Están felizmente casados Pero a mí eso no me convence Si destruye su matrimonio... Vale, está claro que esta nos quiere... Esta nos quiere hacer... O sea, quiere utilizarnos para desestabilizar Pues lo que es la simulación artificial esta, ¿no? Y el tema... No sé en qué casa era Pero hay una casa que tiene una especie de combinación muy extraña Que tenemos que resolver Si puede ser en este episodio Así que en cuanto antes encontremos la casa mejor Bueno... Esta no es, está claro Vamos a ir casa por casa hasta que lo encontremos Y... Hay que... Digamos que salir de aquí de alguna manera, ¿no? Vale, esta no es Esta no es Es una... Creo que se llamaba la casa abandonada o algo así Casa abandonada, puede ser... A ver, si es esta No me suena esta, la verdad Pero bueno, puede ser, puede ser A ver Dithers Dithers, no, esta no es A ver Pues a ver si es esta de aquí Esta de aquí para empezar tiene la puerta cerrada Vamos a abrirla Casa abandonada, ahí está Vale, pues aquí hay una especie de combinación muy chunga Madre de Dios Que hay que descifrar para poder salir de aquí Entonces lo voy a hacer A ver si puedo también Romper matrimonio o no sé qué me dice No, vamos a intentar hacer esto Esta no es Esta sí Vale Vale Pensaba que era otro No me acuerdo muy bien Vale, de momento vamos por este, ¿no? A ver si es repitiendo alguno Vale, vale Vale Uf, casi, ¿eh? Bueno, no sé Vamos chaval, el puto amo Descifrando Vale, se nos ha desbloqueado esta especie de monitor Y aquí vamos a liarla De una manera muy bestia Acceder al programa Invasión China Acceder a Control de Versión Anotación del Dr. Brown Laguna Tucán Anotación del Dr. Brown Chalet del Slalom Anotación del Dr. Brown Tranquility Lane Ahora vamos a leer este por sí Porque sí Me sorprendo, me sorprendo a mí mismo Encuentro Tranquility Lane reconfortante Si bien es inconfundiblemente americano Me recuerda en algo a Kronach La ciudad de mi infancia Hay una bella ironía en esta particular simulación También los residentes de aquí Aquí es encuentran ¿Cómo? Se encuentran, será como en casa A salvo Cuando juego con ellos Cuando su ilusión residencial se rompe De repente es muy satisfactorio Creo que nos quedaremos todos en Tranquility Lane Durante mucho tiempo Mucho, mucho tiempo Vale, lo que hizo este tío Es crear esta especie de simulación artificial Porque se supone que en el refugio No lo estarían pasando bien Nos estarían aburriendo demasiado Entonces, pues creo esto Para hacer creer a la gente Que no había habido ninguna especie de guerra nuclear Y que todo estaba tal cual Como estaba anteriormente Vamos a darle al programa Invasión China Para joderlo todo Iniciando Modo a prueba de fallos Documentación del programa Anotación del Dr. Brown A saco O sea, vamos a petar Tranquility Lane Revisar documentación para continuar Documentación del programa ¿Vale? 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 Iniciamos Ejecutándose ¿Vale? En teoría ahora la hemos liado Ahora vamos a salir de aquí Y como veis La hemos liado Mucho Pero mucho 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 Y aquí está nuestro padre Ojo Hola, hola Papá, papá ¿Dónde vas? Papá Papá ¿Dónde vas? Papá 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Papá Ya lo he perdido Lo he perdido Ahí está Ahí está, ahí está Papá ¿Por qué me abandonaste, papá? ¿Por qué me abandonaste? Se me ha bugueado claramente Quiero decir Esto no es así No debería haber sido así De hecho Se me ha bugueado la misión, creo Ahora qué coño hay que hacer, tío Vamos a jugar con esta Para decirle Te hemos pillado, colega ¿Veis lo que has hecho? Has activado el modo a prueba de fallos Lo has estropeado Lo has estropeado todo ¿Tú? Y ahora me siento El kit de creación del Jardín del Edén Un módulo terraformador Capaz de restablecer el mundo Tras un desastre Pero era una tecnología inestable Y aburrida Para que Ha estado aquí desde el principio Pero eres tan corto que no te El mejor amigo del hombre Sí, seguro No ves lo Vale, ¿y cómo coño me voy? En teoría debería hablar con mi padre Pero se ha bugueado el cabrón Papá Ven aquí Papá, ven aquí No te vayas, eh Papá, papá Papá Me quedo con todo, papá Roger Este es papá, ¿no? Hostia, pues Si no, ese parece demasiado ¿Y dónde está mi padre, tío? Muy buenos Ah, coño, si es el perro Si me lo ha dicho Sería imbécil Y ya lo sabía que era el perro Vale, no me acordaba del todo esto La verdad Vete a paseo, chucho No, tío Es tu padre, este perro Pero yo juraría O sea, ahora mismo estoy súper perdido ¿Qué coño hay que hacer ahora, tío? Aquí me sale un hombre Una mujer Esto es de la misión de antes, tío A ver Esto es de la misión de antes, tío De hecho, no me dejan ni hacer la misión Quiero decir que A ver Vamos a ver ¿Con quién podemos hablar, entonces? A ver Este tío, entonces No podemos hablar con este tío, ¿no? Por lo que parece Está aquí el pobre Que está ahí Está ahí sentado Y dice Bueno, bueno Aquí vaya vida que llevo Eh, colega ¿Cómo? Vale, nada A ver Ah, que no tengo Es verdad Habéis visto, ¿no? Curioso Cuanto menos Creo que se me ha jugado la misión Ay, coño Si es aquí Tomad por culo y hambre Tranquilita De los huevos Es una pasada de misión esa, ¿eh? La verdad Me encanta Creo que ha salido nuestro padre Justo aquí al lado A ver Colega Hijo Ahora sí, Dios Me has salvado Creí que me pasaría atrapado El resto de mi vida No Me alegro mucho Que tienes un hijo Que no te lo mereces ¿Qué estás haciendo aquí? Pues buscarte No te digo Me alegro de que lo hayas hecho Para nada esperaba Que las cosas salieran así Si hubiera estado preparado Para Brown Todo habría sido diferente Desde luego que sí Me sienta estupendamente Volver Y gracias al doctor Brown Sé que al final El proyecto Pureza No está perdido Lo que suponía sobre Brown La tecnología que desarrolló Es inestable Incluso peligrosa Pero se puede adaptar Al proyecto Pureza O sea que necesitamos Tengo que volver arriba El sitio Y hablar con Madison Si encontramos un gag Podremos poner en marcha El proyecto Pureza Vale Sí Me gusta el Vale, ahora Vamos a hacer esto De verdad Regreso arriba Iré contigo Podemos a un minuto No sé Cómo verán las cosas No De hecho no quiero ir al Que puedes conseguir Que esta cosa funcione Por eso es tan importante Que Yo también hijo Entiendo que tienes motivos Para cuestionar Pero tu madre Nunca murió Al darte a luz Ahí está Si lo hemos visto Al principio del juego Tío Vaya pregunta más tonta Pero qué problema hay Con el agua Nada Debo irme Vamos Vámonos Vámonos Entonces ahora Si yo Le doy a Esperar Supongo que al final Llegaría el solo A River City Pero es que Vaya camino Le espera O sea Morir no puede morir Porque si no El juego no se acabaría nunca Así que De hecho el juego No tiene final Con el El tema este De Broken Steel Pero bueno Creo que vamos a hacer Un viaje rápido Y vamos a esperarlo En River City A ver ¿Cuál es la misión Exactamente? Ahora cuando salgamos Lo miramos Así que corre ¿No? Para tener 50 años Ay mira Esto no lo habíamos visto Toma Un estimulante Seguro que me salta Alguna cosa más Pero bueno Entonces Si no le sigo Se queda parado ¿Verdad? Sí Vale Lo que vamos a hacer Es Ir directamente Así Y esperarlo Allí ya Pues esto Lo he hecho Varias veces Y bueno Normalmente Suele funcionar Pero Para ahora mismo Está como a tomar Por culo Vale Y ahora tenemos que esperar A que vaya viniendo Hasta aquí 7 horas 5 4 3 2 1 0 Se abre el puente Así porque sí Y nuestro padre Ya está Mira Ya está aquí Ya casi A punto de llegar Vamos a esperarle 3 o 4 horas más 1 2 3 4 Y ahora ya Sí que tendría que estar Por aquí De hecho Ahora ya estará dentro Vale Vale O vámonos para dentro Vale Por aquí Pues no lo es Colega Me alegro de verte Pi 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 Vale Seguimos Science Lab Y aquí debería estar Nuestro padre hablando ya Con La señora Lee No puedo demostrarlo James Has vuelto Y con buenas noticias Yo tenía razón Sobre Brown Y el Geck Si encontramos uno Podremos adaptarlo A los purificadores Me gustaría creerte James De verdad que sí Pero esto es tan Tan repentino Madison Te estoy diciendo Que es cierto Hablé con el mismísimo Brown Me lo confirmó ¿No te das cuenta? Es lo que estábamos esperando No No sé James Han pasado tantos años ¿De verdad vale la pena Seguir intentándolo? ¿Cómo no va a merecer la pena Mejorar la vida De todos los que habitan En el Yervo? ¿Qué empresa sería más loable? No has perdido Ni un ápice de entusiasmo ¿Eh James? Para mí nunca ha dejado De ser importante Madison Y sé que para ti tampoco Acabémoslo juntos James Yo No tenemos ningún Geck Puedo reunir a un pequeño equipo Pero necesitaremos pruebas De que funciona Para que la gente nos crea Lo sé Estaba pensando en ello Los ordenadores del laboratorio Y las instalaciones Son de antes de la guerra Tal vez nos sirva alguno Según los últimos informes Las instalaciones No disponen de energía Y aunque los ordenadores Tuviesen base de datos No podríamos acceder a ella Por eso nos dirigimos allí Para arreglar las cosas Lo mejor que podamos Sabes que si me lo hubiera pedido A otra persona Habría hecho que los pulsaran De Rivet City Y tú sabes que yo no estaría aquí Si no creyera que esto funcionara Es la hora Madison Maldita sea James Cuando todo esto acabe Espero que me pagues Con un buen trago Reuniré al equipo Gracias Madison Me alegro de volver A trabajar contigo No toques las verduras Son frágiles Doctor Ali Las nuevas soluciones Estarán en unas horas Perfecto Tenemos que retomar El proyecto Para entender un poco El tema este El ordenador que hay allí Es la mejor baza Para localizar un GEC Vale Y ahora tengo que ir Ese es mi chico Será estupendo Trabajar codo con codo Con Estaré preparada Necesitaba Supongo que tenemos que ir Hacia Lo has encontrado Te lo agradezco Tengo fe en tu padre Vale Se supone que vamos Para allá ¿Verdad? Puede ser Al menos van estos dos Este también Este también Creo Me falta alguno Me falta alguno La verdad Pero bueno Ahora nos dirigimos Todos hacia El proyecto pureza Así que nos vamos A ir adelantando Hostia El museo Esta historia Está muy guapo Aquí creo que podemos Vender la declaración De la independencia A ver si En cuanto me pase el juego Haré una especie De serie Otra serie De Fallout 3 Con el objetivo Mierda No era por aquí Hostia ¿Dónde estoy? Hostia Vale vale Haré una especie De serie Con Todas las misiones Secundarias Que pueda Bueno Que me parezcan A mi interesantes Y la verdad Es que una de estas Una de ellas Es la de la declaración De la independencia Porque después Creo que tenemos Que ir a un juego Hay un Hay un líder ahí Que lo flipas La verdad Es muy buena Es muy entretenida La verdad Vale Seguimos Ahora hay que ir Al proyecto pureza Que está justo ahí Como hemos visto En la parte anterior No sé cuánto tiempo llevo Ese es mi niño Otra cosa Chavales No me hagáis caso Ese es mi niño Vale Eh Que iba a hacer Iba a hacer algo Importante Iba a hacer Algo importante Pero No me acuerdo Lo que no sé Es porque Bueno Vale Seguimos En teoría Ahora no debería haber Ningún Supermutante Ni Hostia Es verdad Que no llevo nada Sabes Que feliz era No A ver Vamos a coger La pistola del 32 Vamos a ir A lo A lo A lo A lo Cowboy Bueno Entre comillas Vale Ahora hay que subir Por aquí Y ir Hacia la puerta Y vamos a hacer Como hemos hecho antes Esperar un rato A que lleguen El resto de De Individuos Mira Están por ahí No van lentos Mira Mira ya están ahí Tú Vale Sigamos Parece que va a llover ¿No? Estaría bien que lloviese Que hubiera Meteorología En este juego Habría estado Ya Impresionante Tío Bueno El follow 4 El follow 4 Va a ser el puto juego Del siglo Del siglo Del maldito siglo Vale ¿Dónde me marca La misión Me marca Hacia allí? Ah no Me marca Aquí justo Vale Vamos a esperar aquí Un par de horas O tres No podemos esperar O sea Solo son O una hora O siete ¿Sabes? Pero bueno Hacemos así Y ya está Vale Deberían estar por aquí Ok Vale Ya están aquí Ahora hay que hablar Con nuestro padre No seguiremos nada Hasta que entremos Pero ninguno de nosotros Destaca especialmente Me fastidia pedirte Que te arriesges Necesito que entres Y te asegures De que no hay peligro Para el Vale Ya podéis pasar Si me los he cargado A todos Gracias Esperaremos aquí Hasta que nos habéis Vale La cuestión es que ya está Ya podéis pasar Si veis Vamos a decirles que pasen ya ¿Pasáis o no? Me alegro de verte ¿Estás bien? Estoy en ello Aún no es seguro ir Estoy en ello ¿Vale? Aún no es seguro ¿Cómo que no es seguro? Pero si En fin A ver ¿Qué habrán? ¿Respawneado nuevos enemigos? ¿O cómo va esto? Aquí no hay nadie Pues claro Que seguro Si los he matado a todos A no ser Que me haga ir Puerta por puerta No creo Vamos Vamos a hacerlo Por si acaso Pero Sótano del monumento Hay que matarlos A todos En serio Hostia No me lo creo Hay que matarlos A todos Tío Hay que matarlos A todos No tengo munición Casi Que me ahogo Vale Creo que están Coño Que me ahogo Creo que están abajo De hecho Si están abajo Me acaban de ver Es acojonante Como te ven Espero que en Fallout 4 No sea así Desde luego Es acojonante Que te vean De espaldas Como si tuvieran Putos ojos En la nuca Tío Es acojonante De verdad Pero bueno A ver Mira ya viene por ahí A ver Asómate Asómate Que Vamos a tener Unas palabrillas Hostia Como petan Como petan Los cabrones Hostia Hostia A ver Espera Espera Esta es Misión De gordo No me voy a dar Tiempo No me voy a dar Tiempo Dispara Dispara Oh Que no tengo Balas No tengo Balas Tío Toma Cógeme Esto ¿Ya estáis? Vale Parece que ya está Uff 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 De que poco Daño Hacen estas Pistolas Joder Chaval Cuatro De daño Tú No sé Con la pistola Láser Que parece Que tenemos Un huevo De De munición Y en teoría Ahora me tienen Que dar Me tienen Que dar Más munición Estos tíos Porque Tengo El extra Aquel Raro Que dice Que me tienen Que dar Más munición Los Tengo que encontrar Más munición En los sitios Pero bueno A ver Vamos a reparar cosas Antes de que De que Se nos llene Todo Demasiado Pistola Láser Podemos repararla No La del 32 Tampoco Joder Mina electromagnética No sé qué No sé cuánto Rifle de caza Seguimos Vamos allá A ver Aquí qué hay Aquí hay Nada Porque va a haber A ver Qué va a haber Colega Seguimos Oh hostia Espérate Espérate Dios No tengo Estimulantes Ya En teoría Me han venido Todos los bichos Que por No me lo creo He usado Estimulantes Y tenía aquí Camas Tío No me he acordado No me he acordado De las malditas Camas En fin De hecho Vamos a dormir Lo que pasa es que Tengo enemigos cerca Y no me va a dejar Vamos a ir en sigilo A ver si podemos Pillarle Es que la pistola Láser Lo peta Mucho Lo peta Muchísimo Tío A ver Vamos a dormir Un rato 13 horas Supongo que ya Será suficiente A ver Cuánto nos queda Llegamos ya A 40 minutos Ojo Más El tiempo Que tarda En poner El cronómetro Sí Unos 42 41 Un 40 Y un 42 minutos Llevaremos Vamos a seguir Un poco más Vamos a ir por aquí A ver que tenía Que había por aquí Radaway Cartuchos Otra pistola El 32 Calibre El 32 Obviad de metal No sé qué No sé cuánto Vodka Caja de municiones Caja de herramientas Un arma Una almadena Almadena A ver Aquí hay una nota Que me ha Hostia Varias notas De hecho Ahí está Tenemos La 1 La 3 Creo que he visto Y la 2 La 9 Esto supongo Que en algún momento Ya os las pondré Por si queréis No podéis dormir Si hay enemigos En las inmediaciones Vale Hostia Aquí había otra La he visto De refilón Chaval La he visto De refilón Espero que no haya Ninguna más Y no se me pase Porque me gustaría Cogerlas todas De hecho Creo que siempre Me queda una Por coger Pero bueno Cartucho Rifle de caza Aquí hay un intercomunicador Para hablar con nuestro padre Porque creo que luego Tenemos que volver Por aquí Para hacer alguna cosilla Me suena Vamos a ir Ahora por Opa Me ha dado un tirón Ahí Vamos a guardar ¿Sabes? Cuando me dan tirones Es en plan Hey Guarda ¿Sabes? Que peta el juego Entonces me hacen guardar Es como si me avisaran ¿Sabes? Me dicen Oye Que tienes que guardar Acuérdate Y ya está Guardo Y ya está Fuse access A1 ¿No? Sí Aquí vamos a tener Que hacer cosas También Por aquí Es que no sé ¿Hacemos algo? No puedes usar esto ahora Vale Y esto tampoco Obviamente Así que nada Vamos a ver Aquí hay un enemigo Es muy buena La pistola La pistola Láser esta Es muy buena De verdad Es muy Muy buena Vale Aquí no hay salida Una 10 milímetros Manzanas dandy Un maletín vacío Vale Seguimos ¿Esto es algo? Nope 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 Un cráneo De un De un búfalo Aquí pinta muchísimo Esto eh Un cráneo De un búfalo Aquí en medio De un De unas instalaciones De alta tecnología Pero bueno Seguimos Se supone Que esta parte De aquí Ya está Ya está Limpiada Esta puerta de aquí Al final Como se tenía que abrir No será por aquí No Esta puerta de aquí Como cojones Se abría La puerta no tiene energía No se Ah vale Es que no tiene energía Vale Vale Esto supongo Que ya lo tendremos Que hacer Cuando nos dé La misión Nuestro padre Para restaurar La energía Del lugar Vale Ya hemos Bueno Ya hemos Completado esta puerta Vamos a ver Esta Esta puerta En teoría Aquí ya no hay nadie más En teoría Vamos No vamos a dar una vuelta Por aquí dentro Por si acaso Tiro Tito Tiro 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 Tampoco ¿Veis? Vale Vámonos Vale Vámonos Corriendo además Supongo Supongo que ya estará ¿No? A ver Hacia la derecha Aquí no creo que me hagan entrar A menos de momento Y luego esta es la de la otra banda Así que yo creo que ya está Yo creo que ya está Vamos a hablar con nuestro padre Y decirle que ya pueden entrar Vamos Ya podéis entrar Ya podéis entrar Tito Tiro 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 Para dentro A ver Ya podéis entrar ¿Estás bien? Eh Ahí está todo muerto Sí Ya me he ocupado yo No debería haber peligro Excelente Hola Pues vamos Para dentro Uno Dos Tres Cuatro Entra Si te quedas muy cerca Se quedan bubeados Se paran ¿Sabes? Vamos a pasar de todos Vamos a ir directo al meollo Tengo que hablar con mi padre Supongo A ver Vamos a la sala de control A evaluarnos Vale Hay que Hay que hablar en la sala de control Y la sala de control Es Por aquí Esto Vamos a saquear a este tío Sí Centauro se llama No me acordaba Que se llama Hostia ¿Y este? Oh genial Oh genial Mira Sé quién eres ¿Vale? Por lo que a mí respecta Me mantuve ¿Qué? Aparte del hecho Bueno ¿Vais a venir ¿Vais a venir o no? ¿Necesitabas algo? Por favor Ten pillado ¿Ya está? Aquí estamos Donde comenzó todo Revelación 21 Soy alfa y omega Al principio Soy alfa y omega El que esté sediento Le daré de beber libremente La fuente del agua de vida Me lo sé de memoria Tío No te das cuenta Ahí está el significado de todo El agua El purificador Esta Es el agua de la vida El sueño de tu madre Es inútil perder tiempo ¿no? Manos a la obra Hay mucho que hacer Vale Pues vamos Vale Hay mucho que hacer Venga Vamos Hay gente que tiene mucha Es que te diga Aquí estamos Vale, vale 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 Necesito que vayas A las bombas de control Ahí está ¿Veis? Las puertas automáticas Quedan Ok Vámonos Ahora hay que ir A donde hemos estado antes Justamente ¡Uepa! Ahí te regateo ahí A los Neymar Vale Supongo que es por aquí ahora Bien, bien Muy bien Ahora tenemos que Reactivar Las bombonas De agua Para que el nivel De agua Del sótano O sea De la parte de abajo Pues se reinstaure ¿No? Por decirlo De alguna manera Entonces Hemos estado antes Y hemos visto Una especie de De zona de No me sale en castellano ahora No me sale en castellano Me cago en todo Creo que era por ahí De hecho Pero bueno Nos marca que es por aquí Vamos a ver Donde nos lleva La marca Porque a lo mejor Hasta era por aquí Ah mira Es aquí Vale, vale Aquí Tenemos que activar esto Ahora tengo que ir Hacia el sur Aunque la misión Me marca aquí Vale Obtener los fusiles De papá Opa Ah no Pensaba que era munición Obtener los fusiles Los fusibles What the fuck Vale Vamos a ver Donde estaba yendo yo Que creo que es por aquí No sé Donde me marca eso Pero me la va a pelar O sea Aquí hay que venir seguro Porque aquí Esto es para reactivar algo ¿No? Vale Pues no es aquí En fin Esto es prueba y error Vamos a ir Hacia donde nos dice esto Es que esto Para mí Que es algo que hago Macho Porque ahora nos dice Arriba ¿No? A ver Vamos a ir arriba Por aquí ¿No? Sí Por aquí Más para arriba Aún Allá estamos Hostia que es fácil ¿No? No yo creo que nos va a mandar A hacer algo más ahora Si yo no tendría sentido ¿Qué hay aquí tío? ¿Qué hace un puto carro De la compra aquí? Macho Vamos a tirarlos para allá Se había pillado Necesitaba salvo Me han contado cosas muy buenas ¿Es cierto? ¿De verdad desactivaste la bomba en Megatón? Estoy muy orgulloso de ti Aunque te pongas en peligro Por favor Ten cuidado por ahí Este... Vale Vale La inundación ha cortocircuitado Varias cajas de fusibles De la planta de abajo Incluyendo la que controla Las puertas automáticas Toma Coge estos fusibles Ahora sí Ahora sí Vale Vámonos Ahora sí Chaval Que es donde íbamos Por cierto Que ya tengo que ir plegando ya Joder chaval Joder chaval Vamos a hacer esto rápido Y vamos a dejarlo justo Cuando esté esto arreglado Madre mía Cómo corre el tiempo tío De verdad Acojonante Vale Ahora creo que es por aquí Ahora es para abajo Ahora es por aquí Por aquí Por aquí Más para abajo Y ahora es por ahí Sale ahí de frente Todo recto No Por aquí no es Es por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Venimos por aquí Por acá Y pum Ahora sí, ¿no? No puedes usar eso Opa Uy, que se me huele a tío Estás haciendo genial Estás en la planta correcta Ve al extremo occidental Y busca la puerta automática Vale Tengo que irme ya Ok Ahora tenemos que entrar Por la puerta esa Que estaba cerrada En teoría In theory In theory In theory Vale No es por aquí Es por aquí No Por aquí, ¿no? Sí Por ahí Creo que no es ahora, ¿verdad? Cuando aparece el enclave Ahora es cuando Sí que es cuando aparece el enclave Y me jode el vídeo Porque deberíamos ir plegando ya De hecho Voy a dejarlo aquí, chavales Lo siento Pero bueno Voy a subir el vídeo este Supongo que a los dos o tres días Ya os he dicho Que estaba fuera de casa ahora Así que no sé Si se subirá bien este vídeo tampoco Pero bueno Así lo esperamos Así que nada Espero que os haya molado esta No sé ni qué parte ya La nueve creo O la diez Así que nada Espero que os haya molado esta parte Y nos vemos en la siguiente Hasta luego Deu 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 Deu